Ya me presenté ante las autoridades, ya di mi declaración, Alexa ya fue citada, ya se presentó, ya dio su declaración. Nosotras sabemos realmente qué fue lo que pasó, cómo pasó y pues eso se explica ante las autoridades. Vivo Ginny Hoffman hace un escandalazo, le haga pagar favores con su hija porque al parecer utiliza a su hija en esto. Hemos vivido muchísimos momentos de angustia, por favor, que esto acabe lo más pronto posible. En vivo, Ginny Hoffman protagoniza un escándalo, lo que plantea la posibilidad de que esté involucrada en asuntos turbios relacionados con su hija, utilizando su situación para saldar deudas con ella. ¿Qué sucede exactamente? Te lo explicaré aquí detalladamente. El caso de Héctor Parra ha tomado una seriedad considerable, como hemos discutido anteriormente aquí, manteniendo una atención continua sobre el señor Parra. Pero, recientemente nos entristeció aún más enterarnos de que se le ha impuesto una nueva sentencia, aumentando la duración de su tiempo en confinamiento. No creo realmente en la defensa, en la forma en que está defendiendo mi tía Ginny a mi prima. No creo en lo que dice mi tía Ginny a mi prima. Resulta, amigos, que Gustavo Adolfo en Santiago ahorita está siendo tundido en redes sociales. Es muy importante. Alexa confió en este medio de comunicación para darnos las imágenes porque lo íbamos a hacer de manera objetiva. Gustavo Adolfo recibiría dinero de las Hoffman y como ya no le gustó algo a Ginny, procedió a hacer lo siguiente y este señor habló de más. Y si estamos pensando usted y yo lo mismo, este señor con el que acabamos de hablar, sea para quemarlo en Leña Verde, estamos de acuerdo. Porque está, no está claro. ¿Por qué estamos pasando esto primero? Porque es un caso de un enorme interés. Ahora se le han agregado 13 años y 10 meses más a su condena previa, en un momento en el que parecía que podría haber una oportunidad de liberación. Este cambio en los eventos nos ha impactado profundamente, ya que habíamos albergado la esperanza de que Héctor Parra pudiera recobrar su libertad. Resulta extraño el otorgamiento de esta nueva sentencia. La situación parece bastante inusual, especialmente considerando que el caso ha sido objeto de manipulación en diversas ocasiones. Es desconcertante pensar que, a pesar de que ciertos cargos previos hayan sido retirados, ahora se le imponga una pena adicional. Aunque no tengo un conocimiento profundo sobre el funcionamiento legal, lo que sí parece evidente es que este caso está influenciado por fuerzas oscuras, especialmente asociadas con Ginny Hoffman. La pregunta que surge es, ¿por qué Ginny Hoffman está solicitando una suma exorbitante de dinero por los daños que ha hecho, si al mismo tiempo parece no querer aceptarlo? Es intrigante cuestionar de dónde está obteniendo tanto dinero para pagar a las personas que la están respaldando, dado que aparentemente no cuenta con los recursos necesarios. Me da la impresión de que estos favores que menciono podrían estar relacionados con el uso de su hija. Cada vez que pienso en Ginny Hoffman, me viene a la mente el caso de Gigi y Gypsy, ¿recuerdan? La madre que hizo pasar a su hija por enferma durante años para obtener dinero, apoyo y regalos, haciéndose pasar por la víctima. Pero al final, la hija terminó tomando medidas drásticas contra su madre porque no podía soportar más esa situación. La verdad es que la niña nunca estuvo enferma, su madre mintió todo el tiempo. Siento que Ginny ha perdido el control de la situación, y parece que no tiene idea de hasta dónde ha llegado este caso, el cual ha sido objeto de manipulación en gran medida. Lo que realmente me asusta es pensar que podría estar utilizando a su hija para pagar esos favores. Lo que me causa aún más temor es darme cuenta de que Alexa, en realidad, es la principal perjudicada, pero no por culpa de Héctor, sino de su propia madre. Porque la señora no parece estar bien, permítanme disculparme con respecto a la situación. Es cierto que la ausencia de pruebas tangibles puede suscitar escepticismo. Por ejemplo, en una situación tan grave como el supuesto hostigamiento a su hija menor, lo apropiado sería buscar la intervención de las autoridades de manera inmediata para buscar justicia. Tal como ella asegura estar haciendo. La decisión de esperar varios años antes de tomar medidas y, además, elegir vender la historia a una revista en lugar de buscar ayuda legal de primeras, plantea ciertas interrogantes. Es entendible que tales acciones puedan generar dudas respecto a la credibilidad de la versión de los hechos de Ginny. Si está dispuesta a comercializar una historia tan delicada, es natural preguntarse si estaría dispuesta a comprometer la integridad de su propia hija con el fin de sostener la mentira y llevar el asunto hasta sus últimas consecuencias. Entonces, parece ser que Héctor tendrá que continuar con este proceso. La abogada de Héctor ya ha mencionado que volverán a reunirse el próximo 4 de abril y tomarán una decisión sobre si apelar o no. Esta decisión surge ya que, obviamente, además de los 10 años que ya tenía, se le han agregado otros 3 que serán considerados en su tiempo de confinamiento. Esto significa que tendrá que pasar otros 10 años privado de libertad. Además, tendrá que pagar una multa de 109 mil pesos como compensación por los daños ocasionados. Es evidente que solo alguien con conexiones lograría llevar a cabo esto. Resulta sospechoso que todas las pruebas que hemos presenciado nos lleven a interpretar situaciones tan diferentes y que todo lo que se presenta vaya en contra de Ginny. Es inaceptable que las autoridades continúen respaldando este caso. Otra señal de esto es que la señora tiene un historial de pleitos y parece incapaz de aceptar la verdad que se le presenta. Por otra parte, resulta que Ginny se enfrascó el otro día en un enfrentamiento en vivo con Johanna Vega Biestro, lo cual nos causó sorpresa. Además, descubrimos otro video aquí donde comentamos que Gustavo Adolfo Infante, quien solía criticar duramente a Alexa y Ginny, ahora parece tenerles afecto. Sin embargo, surge la pregunta ¿realmente ha cambiado de opinión o hay algo más detrás de este repentino cambio de actitud? También, Johanna Vega Biestro aseguró que no se dejará influenciar y prometió contar la verdad en el programa. Tengo una gran cantidad de interrogantes después de que salieron a la luz todos los presuntos videos que se presentaron como pruebas. Quiero dedicar unos momentos para responder a un mensaje que Ginny Hoffman nos envió amablemente. En este mensaje, Ginny inició una disputa en la que afirma que Ana y a mí nos daba pena y risa porque comentamos que su hija, Alexa, se estaba exponiendo al mostrar pruebas, cuestionando por qué no nos quedábamos satisfechas con lo que nos estaba demostrando que es la verdad. Y Johanna tiene toda la razón cuando afirma que no debemos juzgar, sino informar. Sin embargo, ¿por qué no se aborda el hecho de que la detención del señor se llevó a cabo por policías vestidos de civiles? ¿Qué dicen la fiscalía y los peritos sobre la inexistencia de tal hostigamiento? Además, es relevante mencionar que el primer abogado se retiró y de repente todo está a favor de Alexa. Señorita, ¿podría contestar honestamente? Y, por supuesto, no puedo pasar por alto que el mostrar estas pruebas de video podría revictimizar a Alexa. En eso también estoy de acuerdo. Dice que, además, Ginny presentó esto después de tantos años. ¿Qué pasa? Ginny siempre ha afirmado que no lo presentaría hasta que su hija estuviera lista. Pero, ¿sabes? Una menor nunca estará lista, ¿me entiendes? Era algo que tenía que hacerse. ¿Y qué contesta Ginny? Se altera, se vuelve agresiva. Le dice en redes que se informe bien, que cuando detuvieron a Héctor Parra no iban vestidos de civiles. Espero que se publique ese video donde se vea toda la verdad. Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.